... ... ¿A qué grados? Entonces aquí en verano sube más de 30... ... 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 Un curso de belleza, mira, a ver. Ah, no. El mundo le gritó, pero ¿sabes que esa no es? No, esa no era. Todo el mundo está reuniendo ahí, miren que todo el mundo está viniendo para ahí, mira. Y algo en la pasarela, ¿verdad? Sí, capaz de un curso.